¡Suscríbete! Mil y un versos que nunca publicó Ella le dice, puedo hacerlo yo Un niño sueña con ser escritor de gran renombre y fama Crea sus cuentos tirado en la cama con cada detalle y trama Nunca se atreve a ponerse a escribir Cree que aún no sabe lo suficiente Pero si no salen ya de su mente Solo serán historias jamás cantadas Hay un diario de un explorador que nunca se ha leído Sus aventuras allá se han perdido, están en un barco hundido Son relatos callados por el mar Hasta que alguien los logre rescatar Hay una luna que esconde su amor por una de su clase No se declara, no dice la frase por si ella la rechazase Por si sus padres la pueden reñir Por si se burla la otra gente Por si no sabe expresar lo que siente Por si... Ella no sabe que no ha de sufrir Que la otra chica secretamente Quiere que vaya hasta allí y se lo cuente Para vivir historias jamás cantadas Van a surgir historias jamás cantadas Yo quiero oír historias jamás cantadas Quiero sentir historias jamás cantadas Para vivir historias jamás cantadas Pacias jamás cantadas Un saludo